Música Jueves de la semana 29 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 49 al 53 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz sino la división De aquí en adelante de cinco que hayan en una familia Estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús después de hablar de su futura venida Jesús manifiesta la misión que el padre le encomendó Él sabe que debe encender el fuego del juicio Para arrancar todo el mal que hay sobre la tierra Pero para lograrlo debe antes pasar por los dolores de la pasión Jesús que acepta libremente la voluntad de su padre Desea que la pasión que ya haya pasado Y que el fuego del juicio ya está ardiendo Él vino para hacer presente y efectivo el reino de Dios sobre la tierra Reinado que es de paz y de reconciliación En los evangelios nos presenta un Jesús que luchó por cambiar la situación de este mundo Injusto El fuego que él trae no es un fuego destructor Como el anunciado por el bautista Para quienes no se convirtiesen Sino el fuego del espíritu Ese fuego que se manifestó en Pentecostés en forma de lenguas de fuego Haciendo de los discípulos hombres libres Y sin miedo para anunciar que es posible una sociedad En la que todos los hombres entiendan A pesar de hablar lenguas diferentes Este fuego del espíritu es una fuerza de vida y amor Que transforma el corazón del ser humano Y hace el milagro de instaurar una nueva relación entre los hombres Relación de amor Jesús en su predicación Invitaba a una conversión y un cambio Que no se podía producir sin dolor y sin violencia Suponía cambios grandes en la sociedad Y en el interior de las personas Cuando una persona asume en la vida el mismo destino que asumió Jesús Se pone de parte de los últimos Llegará al enfrentamiento mortal con los poderes políticos y religiosos Entra en conflicto con su propia familia Lo tendrán por loco Lo despreciarán No se fiarán de él Como hicieron con Jesús sus parientes Este es el destino de todos los que han tomado en serio el dolor De los más desamparados de este mundo Jesús pues no ha venido a traer la paz Sino a la división Ha venido para que todos se decidan por el bien del hombre Y quede claro quien lo hace y quien no Seguir a Jesús es el único camino para alcanzar la libertad y la vida Que Jesús nos ofrece en el reino del Padre Jesús aparece manso y humilde de corazón Pero lleva adentro un fuego que le hace caminar Hacia el cumplimiento de su misión Y quiere que todos se enteren y se decidan a seguirle Jesús es humilde pero apasionado Ama al Padre y a la humanidad Y por eso sube decidido a Jerusalén A entregarse por el bien de todos Nos hemos dejado nosotros contagiar con ese fuego Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones